El Distrito 01-D03, Girona Santa Isabel, inaugura las actividades extraescolares a realizarse en el circuito de Girona. Jóvenes, niños y niñas, estamos juntos en este día, ávidos de conocimiento para desarrollar nuestras destrezas que son y han sido un sueño y que tienen que ver con el arte, la cultura y el deporte. Es digno de agradecimiento a las autoridades educativas que haciendo conciencia de nuestras necesidades nos brindan la oportunidad de aprender, lo cual permitirá ocupar positivamente el tiempo libre para no caer en los campos equivocados de la droga y el alcohol por falta de talleres que van en beneficio de una sociedad floreciente. El Ministerio de Educación siempre velando por articular todas las aristas para el proceso de enseñanza-aprendizaje se preocupa y presenta a ustedes ahora el programa de actividades extraescolares. Las mismas que buscan fortalecer las habilidades y destrezas de nuestros niños, niñas y jóvenes, de tal manera de proporcionarles espacios de recreación y entretenimiento y de esta manera poder hacer un mejor uso de su tiempo libre. Aprovechemos esta oportunidad que se nos están dando, tenemos profesores capacitados en las diferentes áreas presentadas en deportes, artes y música. Les vamos a enseñar todo lo que es guitarra, piano y todo lo que es percusión, bajo, instrumentos de viento, todo. Entonces les invito a que se inscriban en lo que es música, yo estaré impartiendo las clases. Nos acompañamos para estar en este grupo de Ciudad Región. Buenos días, padres de familiares, con fuertes aplausos a la delegación. Gracias. 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 ...estará cumpliendo un año más de vida institucional. ...y deportes, que pasan los aplausos en febrero, que pasan los aplausos en febrero. ...y deportes, que pasan los aplausos en febrero. ...y deportes, que pasan los aplausos. ...y deportes, que pasan los aplausos en febrero. CC por Antarctica Films Argentina